¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Live Sessions. Hoy Wolfman. Amigo, de nuevo aquí con nosotros. Qué gusto volver. Oye, ya la segunda vez aquí en este bonito lugar. Pues ahora sí, un placer tenerte aquí. Y vienes bien rudo ahorita. O sea, ahorita ya grabamos el set, pero aquí la entrevista no debe faltar. Este, creo que la máquina está bien. Creo que los players están bien. No sé si las personas que vieron el set están bien. Bueno, ahorita que lo chequen en la siguiente pestañita va a estar acá. Acá está la pestaña donde pueden darle clic. Pero, esperen primero la entrevista. Claro que sí, amigo. Bueno, platicar contigo siempre es un gusto. Venga. Oye, vimos que la última vez que veniste hace dos años ya estábamos viendo eso que ya los años que tuvimos aquí todavía estábamos terminando la pandemia. Todavía venías con cubrebocas. Todavía estábamos con cubrebocas todavía. Todavía. Pero ahí nos tocaste otro estilo. Hoy veniste con tu estilo hard tech, ¿no? Bueno, tú dinos, ¿qué traes hoy? Bueno, el día de hoy es hardstyle, rawstyle, un poco de hardcore, un poco de un tempo. Sí, la vez pasada toqué un poquito de EDM, Big Room, un poquito de hardstyle también. Pero hoy sí ya totalmente enfocado al hardstyle. Con muchas cositas nuevas que van a escuchar por ahí. Algunas, o la mayoría, están modificadas. Hay algunos toques ahí míos dentro del set. Hay algunas canciones que, por supuesto, muchos de ustedes conocen. Pero la mayoría está en un modo oscuro, pero puro hard por acá. Venga, venga. Oye, amigo, ¿y cómo has sido? Así que me estabas platicando que has tenido mucha evolución. Ahora sí que después de que estuvimos aquí, cuéntanos qué tantas cosas te han salido. Todo, Orsi, que te diste publicado de alguna u otra manera. Digo, ya me platicabas que hacías también videos streaming de videojuegos y así. Sí, de gamer. Pero también ahora ya en la parte del DJ, tuviste una evolución. Cuéntanos. La evolución es pasarme al lado oscuro. Empecé, claro, desde ese momento del 2022, que fue la última vez que estuvimos por acá. En el 2023 empezamos a promocionar el video que grabamos justo aquí. Lo promocioné por ahí en algunos sellos. Me marcaron, me dijeron, oye, vente, vamos a ver qué tal. Y pues ahí ambientando gente. Posteriormente ya a finales del 2023, ya empezó el auge así de, oye, vamos a fiestas. Y justo lo que te comentaba hace un momento, cuando yo empecé a poner Hard era como que la gente evolucionaba, como que explotaba, le encantaba, más movido, más sonidos, más fuerte, más agresivo, etc. Y ya en el momento en el que yo empecé a darme cuenta que eso era lo que estaba pegando en mi set, dije, pues tengo que ser muy versátil, tengo que emigrar a algo que la gente le está gustando, un sonido que la gente le gusta que yo haga, un estilo mío propio que escuchan por ahí en mi set, que lo van a escuchar, escuchan muchos lobos, mucho Wallman, mucho no sé qué. Entonces es justo eso, darle ese toque que yo estoy ahí presente, pero haciendo todo alusión de que la gente disfrute eso. Entonces, cuando yo me di cuenta de justamente eso, fue que pasé al hardstyle, rawstyle, todo ese tipo de géneros ya más agresivos, y le empecé a dar un toque interesante para que no nada más fuera solo el punchy punchy así, golpeazos, ¿no? Entonces, le empecé a mezclar con algunas canciones que a lo mejor conocía la gente, por ahí tengo algunos mashups hasta de cumbia. Entonces, ahí empezó el tema de, oye, este cuate trae como crolas bien raras, como que trae un estilo bien raro, pero ya empezó a agarrar forma, y a la gente hoy en día le gusta lo que hago. Venga, oye, sí, es que sí, ahorita es de estos años de, ¿qué será? De tres años, cuatro años, para acá el estilo de hard ha amarrado bastante bien. Los festivales están repletas, se llenan demasiado. La banda les llama mucho la atención. Entonces, pues disfruten el set a todo volumen, tus redes sociales, amigo, por favor. Claro que sí, amigo, muchísimas gracias. Mis redes sociales, en Facebook, estoy como Wallman, Wallman Games. También estoy ahí en Instagram, TikTok, como Wallman Oficial. En Twitch estoy como Wallman, me voy a llevar un ratote, yo creo. Aquí en Twitch estoy como Wallman Games 04, y por allá en YouTube, en el Tutú, estamos por allá como Wallman y Wallman Games, por ahí nos vemos. Estoy haciendo también luego directos, tocando, y la gente viene y todo eso, en el canal de videojuegos de Wallman Games, estoy jugando con la gente, cualquier videojuego, lo que sea. O sea, las pasamos muy chido por allá. Venga, venga. Pues a disfrutar el set, y muchas gracias por estar aquí, amigo. Un gusto, amigo. Un gusto, y aquí están abiertas las puertas, la cabina. Recuerden, cabina patrocinada por B-Sound, audio, video, iluminación, todo para sus eventos. Y pues también son bienvenidos todos para que vengan aquí a tocar, disfrutar el equipo y que la gente los conozca, así como fue aquella vez, y hoy repite. Claro que sí, pura garantía con B-Sound, se los recomiendo. Así es que, por favor, ahí los vemos. Venga, vamos a disfrutar. Sigan ahí el video, y pues nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye.